Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Porque les dieron a las particulares todas las concesiones. No se considera energía limpia lo que se produce en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cómo no va a ser energía limpia? La energía que se produce en las presas es lo más limpio y lo más barato, nada más que tenían paradas las hidroeléctricas. ¿Y saben para qué las utilizaban? Para respaldo. De la energía eólica, fundamentalmente, y de la energía solar. Entonces, como no siempre hay aire suficiente o sol, entonces, en los contratos se establecía que había que pagar tarifas elevadas por producir energías limpias, pero no siempre se producía energía limpia, no siempre se generaba energía limpia. Y entonces, tenía que entrar, tiene que entrar a respaldar esa baja de producción de energía de las geólicas, las hidroeléctricas, porque además una planta de generación de energía para que inicie su producción, que inicie a producir energía lleva tiempo. Las hidroeléctricas, en una hora, entran turbinas a producir energía y eso no se consideraba como costo, eso se cargaba a la Comisión, se carga a la Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.